Los jugadores se notan y bueno, obviamente que al tener bastantes variantes podemos hacer una gran campaña en los dos lados. De lo que dejó la visita de Caracas a La Paz, ahora ya se tiene un conocimiento mucho más cabal del rival. ¿Cuál es el árbol? ¿Por dónde está la clave para el Tigre este marco? Bueno, va a ser fundamental, primeramente, mantener la tranquilidad. Segundo, saber de que no hay que apresurarse. El rival también tiene la necesidad de tener que ganar, primero por estar de local y segundo porque también tiene posibilidades. Entonces nosotros tenemos que mantener la calma y constantemente tener la pelota, tener paciencia, saber que en algún momento el gol nuestro va a llegar. Y que después cuando nos toque defender, tenemos que defender los 11 a muerte como lo hacemos siempre. Y a la hora de atacar, tener la paciencia, la sabiduría para llegar al arco rival con la frialdad que corresponde para poder convertir. En ninguno, en ninguno. Ahora cuando nos toque en la liga también los cruces van a ser cruciales. Entonces yo creo que es fundamental que mantengamos una tranquilidad en general. Que no nos ganen los nervios, que no nos ganen el entusiasmo. Yo creo que sí hay que tener muchas ganas, hay que tener el corazón caliente, la cabeza fría. Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, a mostrar lo que nosotros tenemos. No por nada hemos llegado hasta esta instancia con posibilidades en ambos torneos. Yo creo que es muy difícil lo que estamos logrando. Teniendo en cuenta que en la liga, como ustedes saben, los equipos que hoy tienen la posibilidad de jugar los dos torneos están abajo. Entonces nosotros estamos con posibilidad en los dos. Eso yo creo que es un mérito del grupo, del cuerpo técnico. Y hay que defenderlo a muerte. Cada partido es una final, como lo dije anteriormente. Y va a ser fundamental que nosotros acá de visitantes podamos llevarlo a alguien. Martín, ¿cuánto va a afectar el que no esté Enrique Triberio a ustedes? Es mucho. Cada compañero que no está se dificulta, obviamente. Pero tenemos variantes, tenemos jugadores que hacen un gran trabajo, como lo es también Jair. Entonces yo creo que estamos muy bien compuestos. Donde falta uno siempre hay dos. Entonces yo creo que eso es lo que hace grande este grupo. Hace que tengamos una capacidad en cuanto a lo grupal muy buena, muy grande. La armonía y la felicidad con la que se vive acá adentro. Yo creo que es la que en gran parte tiene el mérito de los triunfos que vamos sacando.